Hola, les voy a contar de qué se trata esto, ¿sí puedo contar? Bueno, vamos a ir a grabar las canciones del verano con el bonito elenco de Venga la Alegría y pues aquí venimos todos, ¿no? Es como el auto sardina, ahí viene Alex Garza, ahí la tiene y viene aquí a mi lado, se la voy a presentar, ella es Angie. Angie es la mera mera petatera, ella es la que da la instrucción, organiza a todo, digamos, el ganado, o sea, nosotros así tú vas a ver, fino ganado, de hecho tenemos un tatuaje atrás en la espalda que trae las iniciales de Angie. Y luego ahí está mi querido Kiri, Carlitos Quirante, que viene viboreando a los artistas, viene viboreando, debería ser así en la sección, fíjense, porque de verdad y luego por allá viene la guapísima Tabatita Jalil, ahí está y en la segunda fila de este camionetón de lujo que traemos, miren, saludamos, saludos, holi, bueno pues aquí estoy yo, Mariano Balvin, hoy soy Mariano Balvin, no saben el look que traes, yo soy Max, traigo un look bien payaso, bien payaso, sí, la verdad es que bien barato, ya saben chavos, siempre hay que escoger en barata, pero el punto es verse. Te siento como de sarcasmo, ¿no? ¿Por qué? Tantito sarcasmo. No, oye, jamás gasto en esas cosas, jamás. No, pero eso es de plástico, ¿no? Ah, bueno, les platicaba que vamos hacia adelante, gracias. ¿Quién tienes ahí al lado? De este lado, claro que sí. ¿El señor Daniel? Señor que nos va a gritar porque veo ahí una bocina. Dani también nos apoya. ¿Se puede utilizar aquí adentro? ¿Se puede utilizar aquí adentro? ¿Se puede utilizar aquí adentro? Nos apoyan también. Dani es como el tercer compirri. No, 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 tú, 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 adelante por favor. Chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Adelante? Sí funciona, oye. Sí funciona, padre, porque vamos a grabar la canción de Despacito, no sé si la conozcan o ya la hayan escuchado antes, no sé, no sé. Va a ser un hit. Va a ser un hit. Va a pegar. Y este, la verdad yo no sé cantar, pero Alex Garza les va a regalar un bonito fragmento. ¿Cómo dice? De hecho, vamos a ensayar en este momento ahorita. Y dice tres. En este momento ahorita ya. Sí. Échate, arráncate. ¿En Justin Bieber o normal? Normal, normal. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Quiero que me dediques cosas al oído. Para que ni si no estás conmigo. Para que ni si no estás conmigo. Despacito, garrán, 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 garrán. Bueno, pues ahí andaremos por muchos lugares en la Ciudad de México, para que si nos ven, nos saluden. Este. Y llevar una agüita. Y llevar una agüita. Yo sí traje mi sándwich de huevo para compartirles a todos ustedes. Entramos el Itacate y todo. Y felices de salir. Ojalá no nos llueva. Ojalá no nos llueva. Ojalá no nos llueva. Ojalá que no nos llueva ya. Se clavaron algunos puñales, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién te clavó? ¿Quién? ¿De qué? Se clavaron unos cuchillos. Unos cuchillos en la tierra. No, unos cuchillos en la tierra para que no, este, no nos pase nada la lluvia. Si no está danzando ya ahorita. Ah, pero déjenme, por favor, les voy a presentar al caballero más chenchual de la producción de Venga la Alegría. Gracias, Martín. Su nombre, este, es Macho. ¡Nacho! Pero es su nombre artístico. Su nombre era Nacho. El Nacho que no conocí. ¡Macho! ¡Machito! ¡Hello! Ya pusimos al frijol a danzar con machete, cuchillo y todo para que no nos llueva y triunfar. ¡Exacto! Ahorita andemos por periférico. Ya vamos a salir, vamos a ir al zoológico. Me están informando. Corremos el riesgo que a más nos dejen salir algunos con esta cara de changos que nos cargamos, pero bueno, por ahí andaremos. African Safari. African Safari, exacto. Carlitos, ¿qué vamos a tener mañana en los espectáculos? Fíjate que en eso andamos porque ahorita como andamos en la calle, no he podido... ¿Qué onda? Pero en eso estamos, en eso estamos. ¿Cómo? Pero vamos a cenar una sección que se llama No Pos Wow. Va a estar muy buena, así que... ¿No Pos Wow? No Pos Wow. ¿Y eso qué es? Oh, ya mañana... No Pos Wow. No Pos Wow. Mañana la cocina ya está listo. Oye, te quiero... Ya es que mañana que si tú dices, ¿soy tú? Mañana Balvin, le decimos No Pos Wow. No Pos Wow. No, la verdad no, porque vaya, nuestra sección no nos dedicamos a hablar mal. No. Es a entretener, a divertirnos con las estrellas. Pero sí hay muchas mujeres a las que luego les dicen, ay no, no, no se encueren, mejor tápense. O sea, no son mentiras, que se tapen. Hay edades para todo y eso lo sostengo. ¡Ay, ay! Pero por ejemplo, ustedes no saben, pero la mamá de Girarte es súper guapa. ¡Oh! Y usa mi nepalda. Tiene las mejores piernas de la región Jalisco. Nunca me dejaron hacer réplica de ese video que yo creo que si ustedes ven el programa lo van a no ser. Pero fíjate que yo enfoqué mis fuerzas a que mi abuelita de 96 años estaba bailando la bicicleta y nunca me percaté que después iba a hacer ese video... Blanco de admiración para mi mamá. Ajá, blanco de admiración para mi mamá, quien andaba casi desnuda, bailando la bicicleta. Con una espaldita. Y ahora resulta que soy hijo de todo el staff. ¡Ay, caray! No, pues no. Y eso, sobre todo del güey. Y del güey. Y del güey.